Un violento incendio se desató durante el mediodía del pasado lunes 19 de septiembre en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, del sector rural de Trapi, comuna de Río Bueno, cuando escolares, agrupaciones folclóricas y los propios voluntarios de bomberos se alistaban para participar del desfile de fiestas patrias, programado justamente para esa jornada. La inflamación de una estufa fue el origen del fuego que destruyó el 50% de una capilla de la parroquia se encuentra reuniendo recursos, esperando sea reconstruida en febrero de 2023. Transcurridos meses después, diversas organizaciones se unieron para recaudar fondos a fin de reparar la estructura. Dicen que fue porque se salió el cañón grande el que va hacia arriba y ese entonces se cayó y nadie se dio cuenta de que había caído ese cañón. Y otra persona que es la encargada no los dijo a nosotros tampoco. Entonces ellos hicieron un juego aquí porque se vinieron a cambiar los niñitos de la escuela que iban a actuar en el acto. Entonces para eso se pidió la capilla. Yo vine, la abrí y se hizo juego. Y como les digo, como habían salido los cañones y eso tenía que hacer con una T hacia arriba, ese fue el que cayó. Con el temporal cayó y nosotros no nos dimos cuenta de que ese cañón faltaba. Y eso ocasionó que de ahí, con el calor donde se hizo juego, pero fue cosa de, póngale usted, se hizo a las 9 de la mañana y a las 12, menos, antes como a las 11 ya se declaró el incendio. Bueno, en primer lugar hicimos la campaña del sobre, la campaña del sobre, después se hizo un bingo y se ha recibido cooperación de toda la comunidad. En pura obra de mano son 12 millones, solamente para pagar la pura obra de mano y los otros para comprar materiales, yo creo que serán por lo menos unos 20. ¿Ves? Entonces esa es harta plata la que nosotros necesitamos. Por eso nosotros siempre estamos pidiendo la cooperación de todos nuestros vecinos y hemos tenido una muy buena ayuda. Sobre todo, mire, ahora voy a agradecer a una institución que se ha aportado un 7 con nosotros que son bomberos. Ellos nos ayudaron en todo, nos ayudaron a limpiar la capilla, nos ayudaron a sacar el Cristo, ellos sacaron la Virgen, la sacaron intacta, sacaron todo, salvaron todo. ¿Ves? Porque aquí ni siquiera se quebró un vaso, nada. Solamente lo que los afectó fue el incendio que nos consumió el techo. Puesto a la Junta de Vecinos, porque su presidente ha sido muy colaborador con nosotros, nos ha pasado su camión para sacar cuántas escombros hemos sacado, como ustedes ven, solo está, aquí está casi limpio. ¿Ves? Entonces está también el club de Guaso, están los clubes deportivos, está la APR del agua, están los señores de la posta, el comité de adultos mayores, al cual yo pertenezco, y la gente de toda la comunidad, todos nos han ayudado y hemos tenido muy buena acogida. Esperamos en Dios de que podamos muy pronto recuperar nuestra capilla. Nosotros queríamos tenerla para el 11 de febrero, que es el día de la Virgen de los Burdes, que así ya nuestra capilla ya es su nombre. Pero bueno, por cosas en la vida no se va a poder, pero tenemos la fe de que vamos a salir adelante y vamos a reconstruir muy pronto nuestra capilla. Alrededor de 30 millones de pesos sería la cantidad de dinero que se necesitaría para realizar estos trabajos, pero lamentablemente no ha sido posible reunir ese monto. Según el tesorero, tenían previsto para febrero de 2023 la rehabilitación de este espacio santo, por lo que seguirán tocando puertas hasta alcanzar el objetivo que toda la comunidad pide, la reparación de la capilla.